de la mañana del día jueves 18 de julio del 2013 en la sala de audiencias de la sala penal de apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Ancash se va a llevar a cabo la audiencia de apelación del auto que declara fundado el requerimiento de sobreseguimiento expedido en el expediente 369 del 2013 seguido contra León Cochachin Samuel Lucio por el delito contra el patrimonio usurpación y daños en agravio de Marco Aurelio Méndez Montañez y Gloria Romero Arquín El colegiado está conformado por Carlos Simón Rodríguez Ramírez Betty Elvira Tinoco Guayané y Demetrio Rómez Zubela Marroquín Señor Fiscal Superior señores abogados sirves a acreditarse por favor Señor presidente, señores miembros de esta sala de apelaciones Erick Isabel Moscoso fiscal adjunto superior de la primera fiscalía superior penal de Horaz con domicilio procesal en el girón Simón Bolívar sin número de esta ciudad Señor presidente, señores abogados Señor presidente, señores magistrados el abogado Víctor Julio Lucero Macedo con registro número 1351 el colegio abogado de Ancash Su correo electrónico es domicilio procesal, doctor ¿A quién representa? Girón Julián de Morales número 522 oficina 201 domicilio procesal teléfono celular 944 901546 Emaíl Julio Lucero Raya Bajo 74 guión 74 Represento a mi patrocinado Méndez Montalvez Marco Aurelio Señor abogado Señor presidente, señores jueces superiores el de la voz abogado Félix Paolo Aldea Quincho con colegiatura habilitada en el colegio de abogados de Lima en la matrícula número 59329 con domicilio procesal en el Girón José de Sucre número 883 correo electrónico dr.paoloaldea arroba hotmail.com con teléfono móvil número 975643113 presente en esta audiencia en representación de los derechos e intereses del actor civil de la señora Gloria Romero Arquíñigo de Méndez antes de que se dé cuenta de la resolución apelada a ver este el abogado Víctor Julio seguramente este proceso se ha iniciado a instancia de la parte agraviada puede exponernos los hechos que han motivado este proceso doctor sí señor presidente señores dignos magistrados este hecho que se tiene en esta instancia mi padrocinado y en su condición de agraviado es propietario de un predio denominado Retama Chakra y que está ubicado en el distrito de Marcará en el barrio de Buenos Aires de Mancos disculpe de Mancos y tiene una extensión de una área de 0.503 hectáreas sí 500 hectáreas ¿no? ¿cuánto doctor? 0.501 hectáreas es la ¿media hectárea? entonces no puede ser hectáreas bueno la medida que tengo acá según el el título es 0.501 hectáreas metros cuadrados hectáreas no pues no llega ni una hectárea doctor bueno precisemos disculpe usted este predio fue adquirido en el año este del 2002 bajo una escritura pública de compra-venta celebrado bajo una sociedad conyugal y debidamente este registrado ¿no? con una unidad catastral 14 2 2 6 la unidad catastral es 14 2 2 2 6 y debidamente registrado en la partida electrónica del registro públicos 0 0 13 51 36 quien los declara como propiedad a mi patrocinado en su condición de sociedad con igual ese para acreditar la propiedad los hechos originan exactamente el 12 de enero del año 2012 cuando mi patrocinado toma en conocimiento se acude ante la policía y la policía hace inmediatamente la constatación y al llegar al lugar de los hechos se demuestra de que se había modificado los linderos una área aproximadamente de 50 metros y se había dañado una área de cerca de 60 metros de plantaciones de melocotón además existía una vivienda una vivienda una de característica rústica choza pero con material de adobe con piedra con eternidad y donde estaba este el guardián que tenía todo ese derecho y cuando en esa constatación se hace en una primera instancia en una segunda contratación exactamente el 3 de febrero del 2012 con la presencia del doctor de la fiscal de la de la zona también se corrobora que existe estos hechos que se habían hecho pero en el uno de los extremos en el lado norte del terreno se había construido también una loza deportiva aproximadamente de unos de una cancha de pulvito para supuestamente donado por el imputado que se le hace estos hechos proceden a una investigación preparatoria y con la intervención del señor fiscal y más la policía se actúan los medios probatorios y dentro de esas pruebas el agraviado ha demostrado en todo momento de acreditar que son propietarios que tienen una posición desde el año 2002 y que dentro de eso estaban las plantaciones y había ellos por X motivos de trabajo se ausentan del país y al retornar en el año 2010 desean seguir sufructando este bien y por tanto tienen su guardia permanente ahora por otra parte en esa última diligencia cuando el ministerio público con la representación fiscal se estaba haciendo la constatación aparece el imputado y lo que el imputado lo que señala dice así de simple sabe que el señor hay un error en qué sentido en que me he confundido con la unidad catastral y le dice que la unidad catastral el número este 14293 llega o la dimensión de ellos está encima del 14226 pero le dice si hay límites que verdaderamente están señalados y esos límites cuáles son son los cercos perimétricos de piedra de árboles cómo es que no te puedes dar cuenta de que tu límite termina acá y el otro la propiedad que me correspondes acá y tú estás dismayado ese es el argumento que hace el imputado y durante todo el proceso solamente se ha basado eso señor por favor estamos en audiencia ¿está me siento? muchas gracias un ratito doctor lamentablemente doctor las horas la hora fijada con el nuevo código para nosotros para nosotros también es puntual porque esto está programado y se pone en conocimiento a todas en todo el Perú nos están viendo en todo el Perú nos están viendo entonces es porque se está grabando nos están escuchando y los abogados deben estar antes que nosotros la audiencia está programada para las 9 a las 9 estamos nosotros ustedes deben estar antes así que voy a poner a consideración de los señores magistrados si es que lo vamos a admitir o no lo vamos a admitir perfecto doctor muchas gracias que hacemos que hacemos muchas gracias no se acuerdo no se acuerdo todo que puede porque está bueno por eso ahora buenos días lo vamos a admitir Gracias. 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 Lucero Macedo Lucero Macedo está respondiendo los hechos que han motivado el proceso y es más todavía no se ha dado cuenta de la resolución apelada en el recurso de la operación lo vamos a emitir por esta vez muchas gracias doctor disculpe usted es abogado Ricardo Augusto Cortés Castillo identificado con registro de colegio abogado de Ancay, número 2540 abogado del imputado Manuel Lucio León Cochachín con domicilio procesal en el Girón Manuel Villarán y Loli número 267, segundo piso, oficina 01 Huaraz, con teléfono celular móvil 965-910344 ¿Ustedes se sienten que lo ríen? Sí doctor, disculpe Sí doctor, disculpe ¿Ya doctor, por favor número de doctor, con la discusión de los hechos señalábamos señor presidente digno magistrado de que el imputado en todo este el proceso de la investigación solamente se ha señalado en admitir que hay un error entre la unidad catastral de de su persona con el el del agraviado es decir, una confusión entre los números 14293 y el 14296 pero en todo el proceso no ha demostrado un título de propiedad no ha demostrado que el bien que lo adquirió verdaderamente ha estado inscrito en los registros públicos no lo acredita solamente acredita una donación de la parte del hectareaje que le del área que le correspondería supuestamente que estaría dentro del terreno de la unidad catastral 14226 la donación de una extensión de exactamente de mil cero cuarenta y uno punto ochenta y cuatro metros cuadrados lo independiza y le hace una donación a la municipal edad digital de Mancos solamente se ha limitado en eso no ha habido otros otras pruebas que verdaderamente demuestren su verdadera titular apropiada por nuestra parte como agraviados hemos demostrado en el expediente en dos momentos si si ya buenos días doctor antes de dar cuenta de la resolución apelada debo dar cuenta del escrito ingresado el día de la fecha a horas ocho y cincuenta y ocho de la mañana presentado por la agraviada Gloria Romero Arquiño Arquiñigo de Méndez mediante la cual solicita se tenga por variado su domicilio procesal y asimismo designa como su abogado defensor al letrado presente Félix Paolo Aldea Quinchos No, él es Sí Sí, doctor Resolución apelada contenida en la número cuatro de fecha catorce de junio del año dos mil trece que fundamenta respecto al sobreseguimiento el acuerdo plenario número cero seis del dos mil nueve slash CJ guión ciento dieciséis que señala que el control sustancial de la acusación está en función al mérito mismo del acto postulatorio del fiscal negar la validez de la acusación y la consecuente procedencia del juicio oral con independencia de la aplicación de un criterio de oportunidad circunscrito a los supuestos del artículo dos del nuevo código del nuevo código procesal penal y de la deducción de excepciones sólo es posible si se presentan los requisitos que permiten el sobreseguimiento de la causa los que están taxativamente contemplados en el artículo trescientos cuarenta y cuatro inciso dos al juez de la investigación preparatoria le corresponde decretarla cuando la presencia de los requisitos del sobreseguimiento es patente o palmaria no sin antes instar el pronunciamiento de las partes sobre el particular luego de concluida la etapa de investigación preparatoria el representante del ministerio público deberá de postular solamente requerimientos acusatorios que sean sostenibles basados en suficientes fehacientes y si hay serios elementos de convicción para desarrollar correctamente su pretensión punitiva en juicio oral caso contrario deberá requerir el sobreseguimiento de la causa de acuerdo a lo previsto en el artículo 344 del código procesal penal y en la presente causa se tiene que el ministerio público en su condición de titular de la acción penal y persecutor del delito al carecer de elementos de convicción suficientes ha solicitado el sobreseguimiento de la causa siendo así teniendo en consideración que el hecho objeto de la causa no se realizó en el caso del delito de usurpación y al no existir suficientes elementos de convicción para incriminar al imputado la autoría de los hechos mencionados en el caso del delito de daños agravados es de aplicación el artículo 344 inciso 2 literal a y d del código procesal penal en el sentido antes anotado haciendo presente que la sola sindicación efectuada contra un imputado es insuficiente para sostener una pretensión en juicio si es que esta no se encuentra corroborada con otros medios probatorios por consiguiente no se está ante una causa probable resultando evidente la concurrencia de los requisitos establecidos en la citada norma procesal penal agregado al hecho que el señor representante del ministerio público ha desistido de su posición acusatoria al requerir el sobrecimiento en materia de la presente por esos fundamentos declara respecto a la ley eso es todo y ahora falta solamente es bastante lo leo todo el ministerio público inició sus investigaciones y posteriormente formaliza y continúa la investigación preparatoria contra Samuel Lucio León Cochachin identificado con documento de identidad número 33.330.808 por la presunta comisión del delito contra el patrimonio usurpación y daños agravados en agravio de Marco Aurelio Méndez Montañez y Gloria Esperanza Romero Arquíñigo de Méndez presupuesto previsto por el numeral 1 del artículo 202 del código penal y el artículo 205 concordado con el 206 inciso 4 de la misma norma previamente debemos precisar de precisar que el código procesal penal normas procesales con los que se investigó el presente caso conforme se evidencia de la disposición número 1 del 1 de agosto del 2012 por la cual se adecua y amplía la investigación preliminar y de la disposición fiscal número 2 que formaliza y continúa la investigación preparatoria establece en su artículo 321 numeral 1 la investigación preparatoria persigue reunir los elementos de convicción de cargo y de descargo que permitan al fiscal decidir si formula o no acusación y en su caso al imputado preparar su defensa tiene por finalidad determinar si la conducta incriminada es delictuosa las circunstancias o móviles de la perpetuación la identidad del autor o partícipe y de la víctima así como la existencia del daño causado dicha disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria conforme lo señala del artículo 336 numeral 2 debe contener el nombre del imputado los hechos y la tipificación específica correspondiente en el caso que nos ocupa el señor fiscal ha requerido el sobreseguimiento de la causa siendo los presupuestos para la procedencia del sobreseguimiento los previstos en el artículo 344 inciso 1 del código procesal penal en relación al control de requerimiento de sobreseguimiento y audiencia de control del sobreseguimiento el artículo 345 del código procesal penal señala que vencido el plazo de traslado el juez citará al ministerio público y a los demás sujetos procesales para una audiencia preliminar para debatir los fundamentos del requerimiento de sobreseguimiento la audiencia se instalará con los asistentes a quienes escuchará por su orden a debatir los fundamentos la determinación del presente caso presupone la evaluación del principio de imputación necesaria el cual exige un mayor grado de concretización del hecho punible y su correspondiente calificación jurídica los hechos imputados conforme con la formalización de la investigación preparatoria que han sido realizados en audiencia de control de sobreseguimiento y que van a ser los únicos hechos a analizar de acuerdo a la normatividad anotada toda vez que no podemos salirnos de los márgenes establecidos en los hechos referidos por encontrarse estos relacionados con la imputación necesaria son con fecha 12 de enero del 2012 la agraviada solicitó a la comisaría PNP de Mancos la constatación policial del terreno denominado Retama Chacra ubicado en el barrio de Huascarán distrito de Mancos inscrito en registros públicos en la partida número 02235136 unidad catastral 14226 manifestando que dicho predio había sido invadido por el imputado habiendo destruido un cerco de árboles así como la pared de piedras que servían como lindero de su terreno los mismos que habrían sido constatados en la inspección técnico policial con intervención de la fiscal Janet Arias Maguiña de la primera fiscalía provincial mixta de Yungay con fecha 3 de febrero del 2012 en la que se dejó constancia que se han causado daños en el lado norte del predio colindante del imputado que la pared de piedra que divide la propiedad del denunciante con la de Hugo Bustamante Méndez en ciertos tramos fue destruida habiéndose apreciado vestigios de raíces de árboles removidos además de una choza de dos metros de material de adobe piedra y carrizo techado con eternit inhabitada hace un año aproximadamente finalizando dicha inspección indicando que se apersonó el imputado y esposa indicando que el predio es de su propiedad presentando un título de propiedad U.C. 14293 que no se va a mover y que se encuentra en posesión desde el año 2008 no acreditada en este acto el hecho así imputado que habría realizado el aludido imputado ha sido subsumido por el Ministerio Público en el tipo penal de usurpación previsto por el inciso 1 del artículo 202 del código penal que la realización del tipo penal de usurpación como el que es materia de denuncia exige que haya un acto material de despojo en perjuicio de quien en el momento en que se realiza ejerce la posesión efectiva del bien en el presente caso se se referencia al inciso 1 del artículo 202 del código penal esto es la comisión del delito en la modalidad de destrucción o alteración de linderos para apropiarse de todo o parte del inmueble esta modalidad del delito solamente puede ser cometida por el agente activo que tiene la posesión de un inmueble vecino o colindante con el inmueble de la persona que resulta agraviada ello con la intención de adueñarse de parte o todo el inmueble vecino cabe señalar que los linderos son las señales naturales o artificiales de carácter material la misma que sirve de demarcación permanente a los límites de un predio al hacerse referencia a los linderos conforme lo señala Salinas en su libro parte especial se está dirigiendo a quienes de una u otra manera son poseedores o tenedores de un inmueble por consiguiente vecinos o colindantes del bien inmediato al suyo de no ser así quien destruye los signos exteriores de limitación sin contar con las facultades posesorias sobre el bien favorecido no podrá apoderar del todo parte del bien usurpado o lo que es lo mismo no podrá prolongar la posesión de un predio que no posee destruir hacer desaparecer el valor es más el tipo penal materia de investigación exige para su configuración un acto material de despojo en perjuicio de quien en el momento en que se realiza ejerce la posesión efectiva del bien por otro lado en esta clase de delitos debe de existir en el infractor el ánimo de permanecer en el bien usurpado esto es lo que sanciona la ley penal asimismo debe tenerse en consideración que en esta clase de delitos no se puede reclamar derechos relacionados con la propiedad toda vez que el bien jurídico protegido es la posesión siendo la pretensión de derecho de propiedad una de naturaleza civil que es la vía donde deben solucionar su controversia debiendo de tenerse en consideración que en virtud de los principios de última ratio y mínima intervención que ordenan al derecho penal existen medios menos gravosos que ofrece el sistema jurídico para que las personas encuentren amparo a sus pretensiones por otro lado según la doctrina se entiende por daños a la lesión ilícita e intencional producida en la materialidad de una cosa perteneciente a otra persona sin más propósito que el directo e inmediato desmedro de la propiedad al extinguir o disminuir su valor económico en este caso el sujeto activo puede ser cualquier persona a excepción del propietario y sujeto pasivo el propietario o poseedor la acción consiste en dañar destruir o inutilizar un bien inmueble o mueble perteneciendo a otro entendemos por dañar al disminuir el valor patrimonial destruir hacer desaparecer el valor económico del bien afectado inutilizar es decir disminuir o hacer desaparecer el valor patrimonial del bien pérdida de la capacidad del bien para ejercer la función que le compete sin embargo no cualquier alteración puede ser considerada como daño el daño debe recaer sobre el bien que debe de tener corporeidad es decir que un bien sea dañado requiere que estos previamente exista que tenga existencia física otro requisito para que configura el tipo penal en comento es que el agraviado debe de acreditar el menoscabo económico que le haya producido el accionar del imputado como tipicidad subjetiva el tipo penal requiere del dolo es decir la conciencia y voluntad de dañar destruir o inutilizar un bien corpóreo ajeno centrándonos en los hechos que son materia de la presente causa y que se han precisado en la formalización y continuación de la investigación preparatoria se tiene que puridad lo que se investigó fue la presunta alteración de linderos indicando al ministerio público que el imputado habría destruido un cerco de árboles y una pared de piedras pirca veamos lo que ocurre en el presente caso en resumen el representante del ministerio público ha referido en audiencia que no se encuentra acreditada la posesión de los agraviados que el imputado ha adquirido el predio de sus anteriores propietarios y lo conduce desde el año 2008 tal posesión se encuentra acreditada con las testimoniales y documentos por lo que la usurpación no se realizó asimismo hace referencia a la existencia de otra investigación por del delito de usurpación sobre el mismo terreno y que habría sido archivada por su parte el abogado defensor de la parte agraviada al asumir la defensa de los mencionados contrariamente a lo establecido por la doctrina y jurisprudencia que establece que el bien jurídico protegido en los casos de delitos de usurpación es la posesión hace referencia al derecho de propiedad que le asistiría a sus patrocinados al referir que la alteración de los linderos afecta a la propiedad por otro lado ha hecho referencia que el señor fiscal ha faltado al principio de objetividad que dicho funcionario no muestra claridad al requerir el sobreseguimiento que sus patrocinados han cumplido con abonar con sus contribuciones pago de autovalúa a la municipalidad correspondiente que el imputado ha ingresado a su terreno y sacado al cuidador de los agraviados entre otros argumentos el abogado el abogado defensor del imputado refiere que en el caso que no se ocupa no se presentan los elementos objetivos y subjetivos del daño señala que el testigo Guillermo Coral en su manifestación señaló que quien lo sacó del predio fue el que conoce como huachano no su patrocinado que la persona de Esmiles Reyes Ramos es quien le vende el terreno a su patrocinado que los agraviados no tuvieron posesión sobre el bien materia de litis señala asimismo que en el presente caso se viene afectando el principio del NEVIS y NIDE al haberse llevado a cabo una investigación por el delito de usurpación que fue archivado por otro lado agrega que a la fecha existe un proceso de desalojo sobre el mismo predio número 700 guión 2012 verificados los documentos hechos referencia en la audiencia de control del sobreseguimiento esto como referencia toda vez que como ya se tiene dicho el bien jurídico protegido en este tipo de procesos es la posesión y no la propiedad se tiene que que si bien es cierto en el predio con unidad catastral 14226 materia del presente proceso se encuentra registrado a nombre de los agraviados y que el predio de unidad catastral 14293 se encuentra registrado a nombre del imputado y su esposa también es cierto que se precisa lo siguiente se indica como linderos de la unidad catastral 14226 los siguientes colinda con la unidad catastral 14227 14224 14222 14221 14220 14219 14218 14212 y camino y la unidad catastral 14293 tiene como colindantes colinda con la unidad catastral 15424 14294 y camino de lo que se colige que el imputado y los agraviados no son vecinos o colindantes el predio de uno no es inmediato al del otro por lo que siendo así el imputado no podría prolongar la posesión de un predio que no posee hablamos de un predio contiguo en todo caso se presentaría un presupuesto del tipo penal un presupuesto del tipo penal que no ha sido materia de formalización y continuación de la investigación preparatoria por el representante del ministerio público y al respecto al cual el juez de investigación preparatoria no puede pronunciarse al afectar aquello el principio de imparcialidad lo mencionado guarda relación con el acta de inspección técnico policial llevado a cabo en el predio en materia del presente proceso en ella en el punto 2 se indica se puede apreciar vestigios de raíces de árboles que han sido removidos asimismo la pirca pared de piedra que divide la propiedad del denunciante con la del señor Hugo Bustamante Méndez se aprecia que en ciertos metros ha sido destruida asimismo podemos apreciar raíces grandes en la cantidad de tres tiradas en el suelo posiblemente sacadas a la fuerza por otro lado se hace referencia a la existencia de una choza con las características indicadas la construcción de una carretera en pero nuevamente observamos que tales hechos no guardan relación con el presupuesto del tipo penal en materia de formalización y continuación de la investigación preparatoria cabe señalar que los demás elementos de convicción aportados durante la secuela de la investigación por los sujetos procesales no guardan relación con el presupuesto del tipo penal ya mencionado habiéndose llevado a cabo actos de investigación por el ministerio público y aportado medios probatorios por los demás sujetos procesales relacionados con hechos que no forman parte de lo señalado en la disposición de formalización de la investigación preparatoria en el caso del señor fiscal y del abogado defensor de la parte agraviada no han asumido el rol que les impone el nuevo modelo procesal cuando se habla de separación de funciones con responsabilidad lo cual no puede ser suplido en modo alguno por el juez de investigación preparatoria en el caso del delito de daño según los hechos establecidos en la disposición de formalización e investigación preparatoria en concreto se hace referencia a la destrucción de un cerco de árboles y una pared de piedras pirca cualquier otro daño que hagan referencia a los demás sujetos procesales no van a ser materia de análisis por no formar parte de la disposición señalada con la finalidad de no afectar la imputación necesaria efectuada por el ministerio público que ejerce señorío a plenitud de la investigación penal preparatoria cabe señalar que conforme lo ha establecido el acuerdo plenario señalado en la imputación si bien es cierto es procesal también es cierto que no es jurisdiccional al respecto tenemos que el señor fiscal ha señalado que respecto al delito de daños no ha sido posible recabar elementos de convicción que solo existe la sindicación de los agraviados de la comisión de tal delito que no existe delito de daños debido a que el imputado entendió que el predio era de su propiedad por lo que hay ausencia de elemento subjetivo dolo por su parte el abogado defensor de la parte agraviada señala que se habrían destruido 300 plantones de melocotón que se ha destruido una pared de piedra que limitaba su predio con la de Hugo Bustamante Méndez que con las actas de inspección y fotografías se acredita la comisión del ilícito el abogado defensor del imputado no ha hecho referencia alguna al delito que nos ocupa ahora bien teniendo como hechos concretos la destrucción de un cerco de árboles y una pared de piedras conforme se indica la disposición fiscal de formalización de investigación preparatoria sin indicarse la fecha en que aquello habría ocurrido veamos lo que ocurre en el presente caso en el acta de inspección técnico policial de foja 7 a 8 hecha referencia por los sujetos procesales se verifica en la segunda parte del punto 1 que tiene relación con la imputación del ministerio público lo siguiente también podemos apreciar que se han causado daños en el lado norte parte colindante del predio del señor Lucio León en el segundo punto se hace referencia a vestigios de raíz de árboles y tres raíces de árboles extraídas en el suelo asimismo la destrucción de una pared de piedras que divide la propiedad del agraviado y el de Hugo Bustamante Méndez se anota la existencia de siete retoños de melocotones antiguos por otro lado en el acta de constatación fiscal se hace referencia a la existencia en el terreno constatado de plantas de frejol maíz una planta de melocotón el retoño 14 plantaciones de palta y 50 de eucalipto no indicándose con aproximación la antigüedad de estos tres últimos cabe señalar que la imputación efectuada por el ministerio público respecto al delito de daños resulta genérica toda vez que solamente se hace referencia a un cerco de árboles sin indicar de qué árboles se trata la antigüedad y tamaños de estos entre otros datos defecto este que no ha sido aclarado en la disposición de formalización de la investigación preparatoria ni ha sido requerida por la defensa de la parte agraviada asimismo se hace referencia a la destrucción de una pared de piedras que servía como lindero del terreno del agraviado sin embargo tampoco se ha precisado mayores datos que lo individualicen toda vez que no se ha precisado el punto cardinal de su sodicho lindero la extensión de este haciéndose referencia solamente al acta de constatación fiscal que señala genéricamente que se han causado daños al lado norte del predio que en ciertos metros fue destruida datos mínimos que no fueron oportunamente aclarados por el ministerio público ni solicitado su aclaración por los demás sujetos procesales siendo así la evaluación de los daños resulta difícil de determinar al no contarse con evidencias gráficas del estado en que se habrían encontrado los bienes presuntamente dañados antes que ocurrieran los hechos en materia de investigación obrando en actuados tomas fotográficas que aparentemente son de data posterior y que no aportan mayores elementos a la ilucidación de los hechos en materia de formalización de la investigación preparatoria por otro lado el artículo 201 del código procesal penal en su numeral 1 establece que en los delitos contra el patrimonio deberá acreditarse la preexistencia de la cosa en materia del delito con cualquier medio de prueba idóneo en el caso que nos ocupa la parte agraviada no ha acreditado en modo alguno la preexistencia de los bienes que refiere le han sido dañados es más tampoco se ha cumplido con lo señalado en el numeral 2 del citado artículo toda vez que no existe valorización alguna de dichos bienes efectuados por peritos oficiales o peritos de parte existiendo generalidades por parte del ministerio público que no han sido objetados por los demás sujetos procesales ni su defensa técnica pese a que como se ha mencionado aquellos son servidores de la justicia colaboradores de su administración con el deber profesional de defender con estricta observancia de las normas jurídicas y morales los derechos de su patrocinado por el contrario se ha pretendido acreditar hechos que no forman parte de la fundamentación fáctica de la formalización de investigación preparatoria situación que como ya se ha referido en modo alguno puede ser suplido por el juez de la investigación preparatoria toda vez que por la separación de funciones que impulsa el nuevo modelo procesal el juez actúa como tercero imparcial y los demás sujetos procesales asumir sus funciones con responsabilidad de la disposición de formalización de la investigación preparatoria se tiene que el ministerio público no ha precisado con claridad meridiana la fecha en que habrían ocurrido los hechos en materia de investigación es decir no ha cumplido con señalar el denominado acontecimiento histórico sin embargo se tiene que la disposición señalada sea dictado con fecha 16 de octubre del 2012 fecha en la cual se ha interrumpido la prescripción de la acción penal por las actuaciones del ministerio público de ser el caso el ministerio público ha sostenido jurídicamente su requerimiento de sobreseguimiento en audiencia pública en lo establecido por el artículo 344 numeral 2 literal A en relación al delito de usurpación y literal D en relación al delito de daños agravados ambos del código procesal penal que señala el sobreseguimiento procede cuando a el hecho objeto de la causa no se realizó o no puede atribuirse al imputado D no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación o no hay elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento al del imputado en el caso del presupuesto A relacionado con el delito de usurpación conforme lo señala González del Río Labarte atiende la convicción del órgano jurisdiccional de que el hecho material que dio origen a la formación de la causa nunca existió en realidad en el presente caso conforme se ha explicado en las consideraciones precedentes se dictó la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria con el argumento concreto que el imputado habría cometido usurpación en la modalidad de alteración y destrucción de linderos sin embargo conforme también se ha explicado de acuerdo a la documentación hecha referencia el terreno del imputado no colindaría con el de los agraviados toda vez que los separa un camino el que obviamente viene a ser uno de uso público y su afectación no ha sido reclamada por ningún sujeto procesal más aún si se tiene en consideración que esta modalidad del delito solamente lo comete el colindante con intención de apoderarse del bien no existiendo elementos de convicción que abonen a la tesis inicial del ministerio público y que determinen que el hecho realmente se haya cometido por otro lado en el caso del presupuesto de en este caso conforme lo establece la doctrina se presenta la imposibilidad de establecer una relación causal entre el hecho y la conducta que se imputa a determinada persona tal presupuesto regula un supuesto de insuficiencia de elementos de convicción por no existir razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación los imputados Marco Aurelio Méndez Montañez y Gloria Esperanza Romero Arquíñigo de Méndez interponen recurso de apelación contra la citada resolución en el extremo que declara fundado el requerimiento de sobreseguimiento solicitado por el ministerio público en la investigación seguida contra Samuel Lucio León Cochachin señalando resulta evidente que el juez de la causa está planteando judicialmente la necesidad de que existan actos de despojo de la posesión en la modalidad delictiva de destrucción o alteración de linderos de inmueble es decir sin que dicha modalidad específica de usurpación lo exija el juez está aplicando la tipicidad de un comportamiento de usurpación distinto al que es objeto de la causa penal objeto de investigación preparatoria este modo de proceder del juez sin duda ha afectado el principio de legalidad y tipicidad no es el despojo lo que caracteriza el delito de destrucción alteración dado que dicha conducta típica está reservada para la segunda modalidad de usurpación regulada en el segundo párrafo del artículo 202 del código penal sino actos de destrucción o alteración de límites o hitos que delimitan la propiedad de un inmueble y no lo es como tampoco sería legal conforme a derecho aplicarlo para la modalidad de turbación de la posesión de un inmueble el señor juez ha incurrido en una falacia de falsa generalización al extender el requisito de tipicidad objetiva de los actos de despojo para ilegalmente considerar que también dichos actos son exigibles en el delito de usurpación mediante destrucción alteración de inmuebles el juez ha querido de dicha manera justificar que en el delito objeto de la causa lo que está en juego es el bien jurídico posesión y no el de propiedad se aprecia así la deliberada y errónea argumentación que ha efectuado ilegalmente mi derecho a la tutela judicial efectiva para ello dicho juez ha acudido intencionalmente a la doctrina nacional ocultando que esta es la que justa y correctamente sostiene que en el juicio que en el delito de usurpación mediante destrucción alteración de linderos lo que está en juego es la propiedad no solo la posesión en efecto en el delito de destrucción alteración de linderos está en juego la propiedad pues el agente que comete el delito no busca despojar o afectar posesión sino ampliar ilegalmente su propiedad o recortarla del agraviado resulta incomprensible esta estrechez de mira del magistrado así como su falta de capacidad de análisis para actuar como intérprete del sentido significativo de la norma penal y la condición de propietario del lote en cuestión el juez lo acepta y no lo discute por ello mismo es erróneo sostener como lo hace el juez de investigación preparatoria de Yungay que la propiedad sea objeto de reclamo en la vía civil el juez de investigación preparatoria de Yungay en el marco de estimación jurídica del delito de daños agravados al exponer en el considerando tercero de su resolución de sobreseguimiento razones probatorias que sustentan su decisión ha actuado valorando elementos de convicción en mi contra lo cual no constituye parte de sus atribuciones pues no es el juez de juzgamiento en efecto cuando en el considerando tercero inciso E el magistrado en mención sostiene que la evaluación de los daños es difícil de determinar al no contarse con evidencias gráficas del estado en que se habrían encontrado los bienes presuntamente dañados antes de que ocurrieran los hechos en materia de investigación preparatoria obrando en actuados tomas fotográficas que aparentemente son de data posterior y no aportan mayores elementos a la dilucidación de los hechos en materia de investigación preparatoria se haya dicho magistrado realizando valoración de medios probatorios en un estadio procesal inhábil para ello y en calidad de juez de juzgamiento careciendo de competencia para ello incluso cuando el magistrado afirma ante mis pedidos de ordenar realizar una ampliación de la constatación técnico fiscal con asistencia de peritos especializados ingenieros agrónomos y la realización de una pericia técnica de valoración de los destrozos y actos de destrucción realizados en mi predio que no aclararían con eficiencia y eficacia los hechos señalados en la formalización de la investigación preparatoria toda vez que se refieren a hechos ajenos al mismo está igualmente no sólo valorando negativamente la importancia y validez de dichos actos de investigación sino que se haya diciendo como juez de juzgamiento que no sólo desconoce la realidad de los hechos de destrucción acontecidos en mi parcela y la alteración de linderos acreditados mediante diligencia de constatación policial sino que está subirtiendo las bases de la lógica de la etapa intermedia del nuevo código procesal penal al considerar que no existen elementos suficientes de convicción para incriminar a Samuel Lucio León Cochachin por el delito de daños agravados no obstante que el procesado dispuso de mi propiedad para donar una parte de ella a la municipalidad de Mancos alteró los linderos de la parcela 14226 para invandirla y donarla dañó el cerco vivo que servía de límite cuando cortó la acequia rellenándola cuando señalizó una informal carretera para pasar a la propiedad del procesado actos de usurpación verificados el 3 de febrero del 2012 por personal policial y la fiscal adjunta provincial penal y que así constan en el respectivo expediente señor presidente lo que queremos señalar los medios probatorios las pruebas que la parte agraviada presentó dentro del proceso de investigación son documentos fehacientes como el que se acredita el título de la propiedad otro de los documentos que también se ha presentado son los impuestos de tributo que se paga la municipalidad distrital de Mancos otra prueba fundamental son fotos las fotos creo que son visibles de observar y en esas fotos se constatan justamente los daños que se han ocasionado al cerco y la área perimétrica en una segunda foto de 16 vistas se deslinda un poco el lugar de la unidad catastral 14226 y la unidad catastral que señala el imputado del 14293 en la cual son colindantes no hay una no hay un distanciamiento son colindantes otra de las pruebas que también han sido presentados fundamentalmente es la resolución del consejo del notariado mediante una resolución 019-2012 yus del consejo notariado con fecha 19 de diciembre del 2012 ha sancionado al señor notario declarándole infundada su recurso de la presión y confirmándolo por haber cometido una infracción administrativa y además ordenando de que esta sanción se corra al conocimiento del procurador público del ministerio de justicia a los derechos humanos y al interesado quisiéramos comentar esta parte señor presidente dignos magistrados que esta sanción administrativa del señor fiscal en la primera instancia no la ha considerado pero si lo señala al momento que él hace el sobrecimiento solamente en un aspecto genérico pero si vemos esta resolución del consejo del notariado tiene una esencia muy fundamental solamente quisiera señalar lo siguiente el notario público habría actuado en concertación dolosa con el señor Samuel Lucio León Cochachín y su cónyuge la señora reina Edita Ochoa León pues de acuerdo a la escritura pública de fecha 2 de febrero de 2012 tales personas intervinieron en calidad de denodantes a pesar que son propietarios de las extensiones de terreno objeto de denodación asimismo el notario público habría actuado en complicidad con su hija abogada Diana García Durán quien autoriza la referida minuta de donación e independenciación con el señor Javier Julián Espinosa Leandro quien fue el alcalde de la Municipal Digital de Mancos esta resolución de un alto consejo de los notariados demuestra que ha habido una colusión ha habido una prehabilitación dolosa del imputado para poderse apropiar y hacer daño la propiedad del agraviado eso es una esencia fundamental que el señor fiscal de la primera instancia no lo valora ni tampoco el ad quo de la primera instancia otra de las pruebas que podríamos señalar es el las actas de constatación que se ha hecho por un anterior fiscal por una doctora que en el primer momento lo asumió la investigación ella si estaba tenía esos indicios de que si se tenía que seguir investigando de la parte del imputado solamente se ha limitado a presentar señor presidente dignos magistrados solamente constancia del gobernador constancia del teniente del teniente gobernador testigos que dicen si ese área le pertenece al imputado pero dígame señor presidente dignos magistrados como un ciudadano común puede decir cuáles son las áreas si las áreas están limitadas tienen medidas tienen unidades catastrales en conclusión en esta parte el el imputado al final dice si hay un error me he equivocado como estás a mi lado yo no me he dado cuenta y me he pasado a la parte baja pero actualmente lo estoy subsanando dice en la vía con un ingeniero y lo presentaré después pero ha terminado en esta el tiempo pero a la fecha no lo ha presentado ninguna prueba eso demuestra de que la parte agraviada si demuestra su derecho de propiedad y derecho de posesión y por la parte del imputado solamente se ha limitado a dar versiones evasivas que verdaderamente no demuestra lamentablemente el señor fiscal no ha valorado estos tipos de pruebas señor presidente concluiríamos nosotros concluimos de que el el imputado si ha cometido el delito de usurpación y daño contra nuestro patrocinado los agraviados que tienen una propiedad de una sociedad con igual por lo que por lo que solicitaríamos no que se revoque el auto de desobrecimiento que que hemos presentado en su oportunidad en esta distancia con mejor criterio y con mejor valorización podría ordenarse la actuación de otros elementos importantes como una pericia capaz por un ingeniero agrónomo a fin de que tengan las medidas exactas precisas y poder determinar los límites y las colindanzas señor presidente señor presidente antes de que haga su intervención el abogado quisiera hacer una objeción técnica respecto a esta situación que se está presentando debemos tener en consideración de que los agraviados son una sociedad conyugal en este sentido el abogado que ha intervenido está representando los intereses de ambos agraviados y de la sociedad conyugal no existe impedimento de que puedan existir dentro de una sociedad conyugal dos, tres o cuatro abogados que defiendan sus intereses pero si nosotros nos remitimos a la regla prevista en el artículo 82 del código procesal penal hace referencia de una defensa conjunta lo que está sucediendo aquí pero simplemente facilita que uno solo de los abogados intervenga en la audiencia sin que se le limite el derecho de que pueda hacer una interconsulta con el otro abogado en tal sentido no sería factible que la defensa que está cediendo el uso de la palabra pueda intervenir en esta instancia porque ya intervino el abogado que defiende los intereses de ambos agraviados gracias gracias a ver a ver qué va a decir gracias 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 el colegio va a resolver la oposición formulada en este acto por el señor fiscal superior representante del ministerio público quien ha indicado ha indicado al formular la oposición de que los intereses de los agraviados es el interés o el de los agraviados es uno es único y ha sido defendido por el abogado Víctor 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 Julio Lucero y que si bien es cierto agrega el señor fiscal superior la defensa puede ser conjunta o colegiada eso no implica en modo alguno que los abogados defensores puedan intervenir adicionalmente a la intervención que ha efectuado uno de ellos en todo caso el código solamente le faculta a una interconsulta la observación en ese sentido es verdad es cierto sin embargo el colegiado para resolver este caso tiene presente los siguientes fundamentos primero el derecho de defensa que es un derecho constitucional previsto en el artículo 139 de la constitución tiene jerarquía constitucional y en tal sentido es irrestricta segundo en este preciso caso la agraviada Gloria Romero Arquinigo de Méndez ha presentado antes de la audiencia un escrito designando como abogado que lo va a patrocinar o defender en este acto al abogado Félix Paolo Alfadea Quinchon hecho que se puso en conocimiento al inicio de la audiencia de otro lado tenemos presente de que en modo alguno va a causar perjuicio a las partes esto es del ministerio público ni al abogado del imputado la intervención que pueda hacerle en este acto el abogado Félix Paolo Alfadea Quinchon es además se garantiza el derecho de contradicción esto es que los argumentos o los fundamentos que exponga el abogado Félix Paolo Alfadea Quinchon puedan ser contradecidos en este acto por los otros sujetos procesales esto es el señor fiscal superior y el abogado que defiende al imputado por estos fundamentos se declara infundada la oposición y vamos a continuar la audiencia según su estado tiene la palabra el abogado de la señora Gloria Romero Alquinigo de Méndez gracias señor presidente señor presidente señores jueces superiores de este tribunal superior no hay mayor clamor de un ciudadano que el pedido de justicia y esa es la razón de la presencia hoy de la defensa y del ejercicio del derecho a la pluralidad de instancia del actor civil específicamente de mi cliente la señora Gloria Romero Alquinigo de Méndez señor señores jueces superiores efectivamente la defensa bajo la estructura diseñada en el nuevo código procesal penal ha formulado el recurso impugnatorio de autos con la pretensión impugnatoria denunciando ante el tribunal superior que el juez de primera instancia ha cometido un error de hecho un error de derecho que debería merecer rehacer el acto procesal que es materia de grado voy a partir haciendo referencia a cuáles son los tipos por los cuales se ha formalizado la investigación preparatoria en el caso submateria se investiga o se ha dictado la disposición de formalización por los delitos de usurpación previsto en el 202.1 del código penal y daño agravado previsto en el 204 concordante con el 206.4 de la misma norma sustantiva ocurre señor presidente señores jueces superiores que el juez de investigación preparatoria al momento de calificar el requerimiento de sobreseguimiento comete un error al no tener presente en el momento en que dicte el auto y califica el criterio del fiscal lo dispuesto por el artículo 244 y lo dispuesto por el 249 segundo párrafo del código procesal penal efectivamente todo parte señores jueces superiores de un error cometido por el fiscal provincial por el fiscal a cargo de esta investigación en el momento en que realiza la calificación jurídica que contiene la disposición de formalización y continuación de investigación preparatoria existe un error al establecer la calificación jurídica pero no existe un error al establecer la base fáctica de la imputación situación que hoy que a nivel de la etapa intermedia debe ser saneada por el fiscal debió ser observada por el juez de investigación preparatoria pero nada de esto ocurrió arrastrando un criterio errado el magistrado de primera instancia ha considerado de que se encuentra vinculado en la etapa intermedia a la calificación que efectuó el fiscal al momento de emitir la disposición de formalización tremendo error tremendo error señores magistrados porque conforme lo establece el segundo el segundo párrafo del artículo 349 del código procesal penal pues la vinculación que existe en la etapa intermedia respecto al inicio de la formalización solo es una vinculación respecto a la base fáctica respecto a la imputación sobre los hechos y no respecto sobre la imputación jurídica lo correcto aquí debió ser que el juez de investigación preparatoria observe observe el requerimiento de sobreseguimiento formulado por el representante del ministerio público porque si bien los hechos los actos de investigación incorporados y practicados por el representante del ministerio público no acreditan la comisión del ilícito en la modalidad que estaba descrito en la disposición de formalización si se acreditaba señores magistrados otra modalidad del mismo tipo penal para ser más claro si nos remitimos nosotros a lo establecido en el artículo 202 del código penal se establecen tres modalidades según la base fáctica que ha descrito el abogado el abogado que me antecedió está aprobado en auto señores magistrados o hay en todo caso elementos de convicción suficientes que podrían ser debatidos en el plenario o en el juicio oral de un posible engaño que habría ocurrido sobre el poseedor mediato sobre el poseedor inmediato de la posesión para ser despojado del bien inmueble al cual estamos nosotros haciendo referencia es decir tenemos que partir primero entendiendo de que en el delito de usurpación no solamente se protege la posesión inmediata sino también la posesión inmediata es lo que hubo es lo que hubo respecto a los propietarios los propietarios viajaron a los Estados Unidos por un tema laboral y dejaron encargado del cuidado del bien inmueble al que estamos haciendo referencia de un tercero este era el poseedor inmediato y ellos se constituían en poseedores inmediatos estos señores encargados que prestaban servicio a los señores que tuvieron que viajar al extranjero a mis clientes fueron engañados fueron engañados por el ahora denunciado quien les informó de que él había adquirido el inmueble de que ahora era el nuevo propietario y de que a partir de ese momento tenían que retirarse del inmueble producto de ese engaño logran despojar del inmueble al poseedor inmediato y apropiarse usurpando así la posesión de un inmueble que no les correspondía bajo la misma lógica señores jueces superiores una vez dentro del inmueble se producen destrucciones de linderos para poder unir dos inmuebles colindantes se producen destrucciones de plantones destrucciones de una pared de piedra donde momento en el cual se estaría consumando o se estaría produciendo el delito de daños es decir los indicios existen definitivamente la oportunidad procesal para debatir si existen o no pruebas suficientes que enervan la presunción o que sustentan un juicio de culpabilidad pues será el juicio oral pero en este momento debemos evaluar nosotros si nos encontramos ante elementos fácticos suficientes que puedan justificar que el representante del ministerio público sostenga un requerimiento de acusación bajo si uno revisa el requerimiento de sobreseguimiento y el auto de sobreseguimiento va a ver que el magistrado incurre un error diciendo no siendo objeto de calificación jurídica otro delito porque se da cuenta que hay otro delito que si podría ser materia de acusación no siendo este objeto de la formalización yo no me puedo pronunciar error ese es el error de derecho en el cual incurre el magistrado de primera instancia se olvida de que el código justamente permite la desvinculación de la calificación jurídica efectuado ex antes es decir en la formalización para el momento de la acusación criterio que incluso ha sido ratificado en un acuerdo plenario por la corte suprema referido al control formal y al control material de la acusación en el antiguo y en el nuevo modelo procesal señores jueces superiores el aprobar hoy este auto de sobreseguimiento representa una grave injusticia a dos ciudadanos que lo único que han visto es perturbada es mejor dicho es es se han visto despojados de una posesión que válidamente ejercía sobre este inmueble al que estamos haciendo referencia es verdad en este proceso no se discute el derecho de propiedad pero si se discute el derecho de posesión y acá se ha utilizado para consumar el delito la modalidad típica prevista en el numeral 2 del artículo 202 del código penal entonces la pregunta es existiendo señores jueces superiores en autos la declaración de baldonero guillino coral que es la persona justamente que sirvió como intermediario para ejercer la posesión inmediata del inmueble y ellos para la posesión inmediata entonces que elemento de convicción adicional necesita el ministerio público para sostener un requerimiento de acusación yo quisiera hacer referencia textualmente a lo que dice un párrafo específicamente un párrafo del requerimiento de acusación que luego es repetido en el auto de sobreseguimiento que después es repetido en el auto de sobreseguimiento ellos dicen ¿no? mira existiendo esta declaración el fiscal dice estos no son suficientes para acreditar que al momento de ocurrido los hechos denunciados y que motivaron la presente investigación se encontraban en posesión efectiva del predio la propia declaración dice señor yo estuve allí y producto de que el señor se me acercó y me dijo que era el nuevo propietario yo tuve que retirarme del inmueble ¿hay engaño? hay engaño porque nunca adquirió la propiedad del inmueble se basó aprovechando circunstancias de que los propietarios se encontraban fuera del país uno y dos de que de que podrían ejercer de que era el nuevo propietario simulando esta situación jurídica lo único que hace es hacer incurrir en error engañar a quien ejercía la posesión inmediata en ese entonces para poder apropiarse del inmueble dígame señores jueces superiores si este hecho podría ser podría quedar en la impunidad producto de un error cometido por el juez de investigación preparatoria de ninguna manera inclusive existe toda una argumentación aparente en el auto materia de grado porque se hace referencia a un criterio tomado por el representante de la fiscalía en otro proceso de usurpación es decir hubo un proceso similar le hice hace tres años donde ya el fiscal provincial y el fiscal superior dijeron eso pero nunca justifica que no hay elementos de convicción sobre los elementos que obran en la carpeta fiscal gravísimo error gravísimo error el de pretender motivar una disposición de sobre un requerimiento de sobreseguimiento y un auto de sobreseguimiento sobre elementos de convicción que no obran en la carpeta fiscal señores jueces superiores finalmente quisiera hacer mención a quienes a cuáles serían los elementos de convicción que acreditan no que formarían convicción suficiente para que podamos pasar a la siguiente etapa de este proceso penal esto es el juicio oral o el plenario obra en autos como lo dijo el abogado que me antecedió el acta de constatación de foca 7 y siguiente el acta de constatación acredita la destrucción acredita la alteración acredita el daño porque allí está el daño sobre ese bien inmueble pero repetimos todos los actos de investigación y conforme a las bases fácticas que contenía la formalización hoy muy bien puede 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 producirse que un fiscal superior ordene a otro fiscal provincial que formalice que formalice el requerimiento de acusación sobre el subtipo regulado en el numeral 2 del artículo 202 del código penal entonces señores magistrados finalmente lo que se está produciendo ahorita es un error de comprender cuál es el modelo procesal cómo debe entenderse la calificación en una etapa del proceso en la etapa intermedia y en el juicio oral existiendo hoy la desvinculación existiendo hoy calificaciones alternativas no se puede justificar hoy el sobreseguimiento en base a que la calificación del tipo no se configuran con los elementos la calificación de la formalización cuando muy bien se está configurando otra calificación alternativa específicamente la prevista en el 2.2 del artículo 202 del código penal por estos fundamentos de derecho agregado a los fundamentos probatorios que he expuesto el letrado que me antecedió señores jueces superiores la defensa solicita que a esta instancia y existiendo una motivación aparente un vicio procesal se declare la nulidad del auto que apruebe el sobreseguimiento resolución materia de grado gracias señor presidente gracias señor bueno mi rebate en esta sesión va a ir por dos frentes señor el primero cogiendo un poco las palabras de la defensa si vamos a invocar un error inyudicando pero no por los actos que nos ha citado porque el error inyudicando se ha producido desde el momento que el juez concede indebidamente la impugnación tendríamos nosotros que verificar que no porque la norma solamente faculta a la parte agraviada impugnar el sobreseguimiento más no a la parte civil consecuentemente aquí existe una intervención de la parte civil y que indebidamente se le ha concedido la impugnación a la parte civil a eso me refería que cuando se hace referencia de la impugnación se hace una unidad de impugnación si en todo caso las cosas hubiesen sido así solamente quien pudo impugnar debió ser el señor Marco Aurelio Méndez Montañez como agraviado porque así ha citado la defensa el señor Lucero que va de parte del señor Marco Aurelio como agraviado y el señor defensor Paolo Aldeas ha hecho mención que vienen en representación de la parte civil de este proceso eso hago referencia como las cuestiones antitécnicas inyudicandas que se están presentando en este proceso eso es consecuentemente el primer frente pidiendo la nulidad del concesorio de impugnación en ese extremo no obstante ello señor magistrado si se trata de entrar a debatir el fondo de controversia nosotros nosotros nos vamos a dar cuenta de que en autos existen dos documentos públicos que hacen propietario a dos personas en esto el imputado y el agraviado que se están disputando la titularidad de un mismo previo y eso también lo ha hecho referencia el señor Lucero cuando al finalizar su alocución dijo en todo caso esto debe verse en proceso de reivindicación en efecto esto debe ser dilucidado en un proceso de reivindicación de linderos o un mejor derecho una perdón una reivindicación de bien o una rectificación de linderos si esto es lo que se pretende respecto a la invocación del artículo doscientos dos punto uno porque ese fue el tipo penal invocado por el fiscal de primera instancia para su investigación preparatoria vamos a verificar que estos tienen consecuencias objetivas que cumplir y satisfacer en el primer orden voy a ir por la atipicidad respecto a la inexistencia de la violencia sobre la persona hacer referencia el tipo que la usurpación debe verificarse sobre la violencia sobre la persona y no sobre los bienes es un extremo y en el otro respecto a que el inciso uno prevé la destrucción de linderos y ello yo no lo cito sino lo cita el señor Peña Cabrera y los argentinos Núñez y Soler Fontana además Balestra al citar que sólo puede cometer delito de usurpación en la modalidad de destrucción de linderos aquel colindante inmediato colindante vecino del predio si nosotros verificamos las actas de intervención policial y fiscal la propia resolución de la CUO hace mención que los predios no son colindantes están separados por un camino consecuentemente el autor del tipo no podría destruir o alterar un lindero si de por medio hay otro predio en este caso un área común que es un camino entonces vamos a verificar que existe una condición objetiva prevista para la satisfacción de este tipo la cual no se ha podido verificar no obstante ello también se da otro tema de atipicidad por el hecho de la posesión mediata o inmediata si nosotros verificamos del acta de constatación fiscal tras la denuncia que hace la parte agraviada el día 12 de enero del año 2012 se ha verificado de que no existía una posesión mediata ni inmediata sobre el bien cuando hace referencia que si en efecto existe una choza pero está deshabitada esa choza es decir que a la fecha de los hechos no existía una posesión en el peor de los casos inmediata consecuentemente sobre qué se produce la destrucción sobre qué se produce el despojo bien han citado también la defensa cuando hace mención que los agraviados no estuvieron aquí en el Perú en efecto ellos se han ausentado el año 2002 y han retornado el año 2005 hacen referencia viajan en el año 2005 rectifico y regresan en el año 2010 gracias por corregirme sin embargo debe verificarse que tras estos sucesos de su retorno ellos tampoco han estado en posesión inmediata o inmediata del bien prueba de ello es la existencia del proceso o denuncia penal que también sobre estos mismos hechos lo han hecho contra el propio imputado y que ha sido archivada en primera instancia ello en el trámite del proceso de la investigación que obra a fojas 304 a 308 cuando se verifica pues que se ha cuestionado la donación de un espacio para una loza de partida de parte del imputado que los agraviados dicen pertenecer o ser propietarios de ese espacio sin embargo tampoco se han opuesto a esa donación judicialmente o civilmente lo habrán hecho por eso que es un tema de debate civil extra penal aquí están dilucidándose un mejor derecho de propiedad los propios testigos vendedores admiten haber cometido un error en la venta ahora que se haga referencia que ha habido fraude en un instrumento público es un tema que debe responder el notario público a través de otro proceso y no de este cual fuere la forma como es que el imputado haya estado en posesión de ese bien lo cierto es que a la fecha de los hechos del 12 de enero 2012 cuando se produce la constatación se encontraba en posesión del bien consecuentemente no existe destrucción de linderos y en el peor de los casos el ánimo subjetivo de destruir algo del cual se considera propietario por cual tampoco existiría el delito de daños en el considerando de que si uno se siente propietario de algo procedor de algo no puede destruir por no existir la geneidad del bien asimismo hacemos referencia respecto al tema de que estos hechos ya vienen siendo dilucidados desde el año 2011 como refiero a través de una investigación en sede fiscal que ha sido archivada y confirmada en segunda instancia luego de que se verificara pues que los agraviados nunca estuvieron en posesión del bien porque ellos también estaban invocando un despojo de un área que ha sido cedida a la municipalidad y que ha sido pues habilitada como un espacio deportivo o una cancha o una loza deportiva entonces de ahí que se viene a invocar un iden un neve sin iden que tampoco ha sido verificado porque lo que se trata aquí de que ya existen dos intentos de parte de los agraviados de recuperar ese predio primero haciendo una denuncia por usurpación respecto a ese espacio físico y ahora cuando solicitan la constatación por la destrucción de los árboles o los cercos perimétricos entonces no es esta sede donde se debe discutir si existe un mal lindero un equivocado lindero que si el notario se coludió o no se coludió con los vendedores si fraguaron o no fraguaron aquí se discute la posesión y quien estuvo en posesión era el imputado a la fecha de los hechos consecuentemente no puede cometer usurpación consecuentemente pido a esta honorable sala confirme el auto de sobreseguimiento sin perjuicio de ello se verifique la nulidad que también he invocado respecto al concesorio a la parte civil eso es todo señor abogado del imputado tiene la palabra bueno este ante todo señor presidente es necesario aclarar que no existió error de hechos en modo alguno por parte del órgano judicial nota como menciona el abogado de gloria esperanza ramar queñigo de méndez no efectivamente tal como manifiesta el representante del ministerio público no ha existido un poseedor inmediato pero yendo como digo a los argumentos del letrado que defiende la señora esperanza ramar queñigo habla de un una posesión inmediata y una posesión inmediata de la posesión inmediata habla de los de los agraviados que viajaron en estos unidos y en cuanto a la posesión inmediata habla de la persona que estaba cuidando supuestamente el premio en materia de autos incluso da el nombre de guardián que es el señor elmer baldomero villino coral quien es ojo quien es el testigo de la parte agraviada a quienes preguntan en su manifestación que rinde el 30 de noviembre de 2012 para que diga si es verdad que el señor Samuel Lucio León Cochachín lo retiró por la fuerza de la chacra en la que se encontró cuidando la plantación de árboles frutales melocotón en edeproducción dijo que el señor Samuel Lucio León Cochachín no me votó sino que fue una persona llamada Guachano cuyo nombre es Esmiles Reyes Ramos y quien es la persona Esmiles Reyes Ramos es la que le vende la propiedad en el marco de la legalidad de buena fe contractual a mi patrocinado el imputado señor Samuel Lucio León Cochachín por lo tanto la imputación contra mi patrocinado no tiene sustento no sean los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal señor se verifica ojo que es el testigo este señor es el testigo de la parte agraviada que ha presentado innumerables escritos solicitando que ese testigo se le toma testimonial que se le tomó en el marco de la legalidad al margen de ello señor presidente en el jugo mixto de la ciudad de Yungay existe en trámite un proceso de desalojo con forma secreta en autos al haber presentado el original de una resolución emitida por el jugo civil de la provincia de Yungay en todo caso en este proceso de desalojo que se cuenta en la trampa intermedia debemos nosotros remitirnos a que el derecho penal es un derecho subsidiado por excelencia por lo tanto si en la vía civil se está ventilando sobre el mismo caso es innecesaria la intervención en el ámbito penal del derecho penal en cuanto a este a estos delitos de daños y usurpación dado que el principio de intervención subsidiaria del derecho penal nos dice que el derecho penal no debe actuar como el único ni el último control del fenómeno criminal por eso se le adjudica el papel de última rata tal como manifestó el representante del ministerio público señor presidente se vulneró el principio de ni disinide efectivamente en la provincia de Yungay cuando en el año 2011 se interpusieron los ahora agraviados ante la fiscalía mixta una denuncia por los mismos hechos que la presente causa es decir guarda la templatidad hecho sujeto y fundamento la denuncia puede haber sido investigada en el marco de legalidad por el fiscal de la provincia de Yungay resuelve archivar con carácter definitivo dicha denuncia es más el fiscal superior doctor Marco Marco Leopoldo de la cruz de espejo emite una resolución confirmando ese archivo y en la parte en fin de esta resolución a la letra menciona lo que implica la desaparición de la la desaparición de la conducta dolosa por parte de los denunciados y en todo caso tales actos sobre formulación de dichos fundamentos tiene solución en la vía civil al parecer la parte agraviada comprendió eso inició un proceso de desalojo en la vía civil pero posteriormente no sé por qué motivos interponen una nueva denuncia penal por los mismos hechos de otro lado señor presidente tenemos en cuenta que el abogado defensor de la parte del señor Moncorello Méndez Montañez refiere que los testigos presentados son testigos comunes al parecer no se ha dado lectura a los actuados porque los testigos que han dado la declaración con veracidad fehacientemente uniformemente coherentemente en el marco de ley son los colindantes del predio o sea no son testigos comunes son los colindantes son los vecinos quienes conocen desde que el señor Lucio León Cochachín desde el 2008 adquirió el predio de buena fe contractual habiendo presentado el testimonio de escritura de compra-venta habiéndose elevado al registro público tal testimonio de escritura pública por lo tanto definitivamente no se trata de testigos comunes también nos menciona que existen vistas fotográficas sabemos que las vistas fotográficas y que existen la pérdida de la ley en este caso una pérdida valorativa de daños no puede ser un elemento de prueba para que se cree una hipótesis incriminatoria contra mi patrocinado ¿no? además menciona como prueba un tributo de la municipalidad de Mancos está en discusión señor presidente dos predios el predio de la unidad catastral 14293 y unidad catastral 14223 pero la prueba de tributo de la municipalidad de Mancos como otras pruebas habla de un predio de recta machacra y recta machacra son los dos predios antes que la señora se los venda está muy patrocinado como la parte agraviada por lo tanto ¿qué valía es plena puede tener ese tributo si habla de ambos predios? se lo inscribe y no se menciona ahí unidad catastral ninguna de los medios probatorios de la parte agraviada menciona alguna posición alguna presentan diferentes medios probatorios documento denominado constancia de contribuyente dirigida al alcalde de la comuna de Mancos sin embargo no cumplen ningún requisito del TUPAC de esa comunidad como todo el tributo los testigos ellos presentan tal constancia de contribuyente a sabiendas a sabiendas que no le van a entregar una solicitud dirigida también al alcalde de ese mismo distrito de Mancos solicitan una constatación policial que presenta como medio probatorio pero solo es una solicitud de constatación policial también presenta como medio probatorio que tampoco que no prueba su propiedad copia certificada de una constatación policial de fecha 25 de junio de 2004 ojo que es una prueba de la parte agraviada y la constatación policial acredita fehacientemente que ellos están en posesión en el año 2004 del predio en lo que se encuentran ahora y no del predio en materia de litis que es la parte que es el unidad catastral 1423 ese documento denominado copia certificada de constatación policial acredita indubitablemente que ellos están en posesión de la unidad catastral 1423 por lo tanto señor no se dan ningún elemento de prueba que pueda acreditar que los patrocinadores han cometido el delito de usurpación y daños ante lo cual solicito que se confirme el auto de sobrecidimiento en primer lugar doctor las respuestas para todas van a ser precisas las preguntas son precisas toda vez que no han sido en materia de exposición entonces las preguntas son para completar la información en mérito en mérito a que su patrocinado es propietario y o y o está en posesión de del predio supuestamente supuestamente a media de pleito en medio del testimonio de compraventa el señor mi patrocinado adquirió el bien del señor Esmila Reyes Ramos y de su esposa ya nada más este la denuncia que ha formalizado la disposición que ha formalizado el ministerio público formalizando la denuncia fiscal a instancia de quien ha sido efectuado a denuncia de parte en la denuncia efectuada a instancia de parte quien lo ha efectuado que abogado el agraviado no no sabemos que Méndez Montañez Marco Aurelio quien ha efectuado el texto la denuncia le digo usted ya usted recibe la información de su patrocinado usted como profesional como técnico como califica ese hecho que es comunicado por su patrocinado jurídicamente como lo califica es un delito de usurpación delito de usurpación con consecuencia de daño agravada por por este por destrucción de los linderos por destrucción de linderos dice usted agravada como lo califica doctor yo estoy hablando ya con un abogado y ¿sabes por qué tengo interés en aclarar esto? por la intervención del segundo abogado de los agraviados el doctor su nombre doctor por favor Paolo Paolo quien dice que existe un grave error de injusticia de parte del poder judicial del juez y esa afirmación lo perciben los supuestos agraviados y quiero aclarar que esto nosotros no estamos en una etapa de juicio oral ni estamos revisando una sentencia estamos revisando un auto de sobreseguimiento a solicitud del fiscal el fiscal como titular de la acción penal titular de la carga de la prueba de acuerdo a la constitución es el único que puede promover un juicio si el fiscal no dice juicio no acusa no hay juicio entonces que quede claro también para los agraviados y para la defensa también lamentablemente no podemos así nomás afirmar que esto es un error gravísimo de parte del juez no señores vamos a seguir entonces cuando usted recibe la información sobre los hechos usted que tiene ya la preparación jurídica tiene que calificar los hechos y califica usted como perturbación o destrucción de los linderos y así lo acoge el fiscal no el juez no el juez muy bien usted usted se apersonaron como parte civil en el proceso en todo momento solamente como parte agraviada muy bien entonces la observación que hace en este acto el señor fiscal ustedes no se han constituido en parte civil muy bien sin embargo sin embargo como agraviados tienen derechos o no tienen derechos tienen obligaciones o no tienen obligaciones en el desarrollo del proceso en el desarrollo de la investigación si tenemos derecho muy bien doctor que ha hecho usted como abogado de los imputados para aclarar investigar estos hechos nos han aportado los medios probatorios que hemos señalado ¿cuáles son los medios? uno el título de propiedad dos las vistas fotográficas tres la contratación policial y cuatro la contratación fiscal ¿no? las testimoniales de los este del del guardián muy bien doctor en la afirmación que usted ha hecho en su exposición dice no se ha determinado las áreas colindantes ¿quién tenía que hacer eso? cuando señalo esas áreas determinantes los testigos de la parte imputada no lo van a determinar pero lo tiene que determinar un perito un ingeniero agrónomo ¿por qué no lo solicitó usted pues? ¿por qué no lo solicitó usted? ¿por qué no le dijo señor fiscal ofrezco como prueba la inspección con un perito para que le establezca las medidas perimétricas y los linderos? ese es determinante en todo previo ¿por qué no lo solicitó usted? ¿por qué tiene que decirle que el juez no ha hecho? si eso no le corresponde al juez yo asumo la defensa casi en los próximos ya muy bien al inicio señor presidente muy bien ya está entonces pero tampoco es dable puede decir disculpa al juez este doctor el abogado del imputado le está a usted contestando diciendo es falso que los testigos hayan declarado inicialmente en el sentido de que quien lo despojó fue el imputado ¿dónde aparece la declaración de ese testigo en el sentido de que fue despojado por el imputado? hay una declaración ¿dónde doctor? ya hay dos declaraciones ya hay una declaración en el proceso que se inició en la primera investigación fiscal sobre el tema de la donación de la de la de la de la este ¿usted ha visto el expediente? sí doctor revisado ¿qué focas? ¿nos puede mostrar ahora? por favor alcanza el expediente no doctor es que ha existido señor juez señor juez señor presidente ha existido dos investigaciones como lo han dicho claro que no tienen el mismo objeto por eso que nosotros no compartimos de que existe identidad es que la decisión que ha adoptado el fiscal es de acuerdo a este expediente y el juez ha adoptado esa decisión de acuerdo a este expediente no hay otra investigación conforme a la propia disposición se hace un referente actuado y se hace un referente a extremos de la resolución del otro expediente fiscal bueno así que estamos aclarando para que los los agraviados también conozcan pero entonces ya además dicen ustedes están diciendo miren ustedes ¿ah? el juez que ha dicho de su resolución para estar conforme con la solicitud de archivo o de sobreseguimiento no está acreditado que sean colindantes esa es la parte nuclear de la resolución y la defensa en ningún sentido ha cuestionado en la defensa de los imputados en ningún sentido ha cuestionado esa parte de la resolución en todo caso si es que es como ustedes afirman de que si son colindantes en mérito a qué documento vamos a nosotros a decir que si son colindantes señor presidente justamente está dentro del título archivado está presentado ahí están las unidades de catastales que señalan la colindanza está aquí lo tenemos y ahora en la carpeta fiscal los planos también ya doctor muy bien este eso lo ha expresado en sus recursos de apelación si nosotros hemos mencionado ese error que pretende hacer el imputado nosotros como agraviado doctor a ver acá hay otro tema también que ya lo voy a expresar de una vez esto es doctor paolo para el paolo y para usted este acto para los dos el doctor paolo introduce en este acto oral agravios que no han sido plasmados en el recurso de apelación está permitido eso doctor paolo señor juez superior está permitido el mérito que al principio de realidad pero sin embargo nosotros al margen de la vigencia de este principio nosotros hemos reforzado los argumentos que están allí nunca hemos expuesto un argumento nuevo o totalmente extraño a los contenidos en el escrito de apelación señor presidente estábamos hablando doctor de los agravios de recurso de apelación en el recurso de apelación han cuestionado que si efectivamente son colindantes en mérito a tal documento que existe en autos si señor presidente alcance el recurso de apelación al doctor para que nos señale que parte dice eso de apelación de apelación de apelación la reforma de apelación de apelación de apelación de apelación de apelación ¿Usted ha preparado el recurso, doctor? No, señor. ¿Y lo ha leído? Sí, pero acá cuando señalamos la modalidad, la destrucción, las alteraciones que está señalado. ¿Está, pues? La unidad no está, sí, es cierto, no está. ¿Se da cuenta? Ustedes dos, los abogados de los imputados, de los agraviados, perdón, conocen obviamente lo que es el principio de congruencia. Nosotros tenemos que resolver de acuerdo a lo que está expuesto en su recurso de apelación. Si en su recurso de apelación no están alegando que sí somos colindantes, y somos colindantes conforme lo que estamos contando en los documentos nosotros, ¿por qué tenemos que asumir, reemplazar a la defensa? Estamos prohibidos por el principio de imparcialidad. Seguimos. Doctor, usted, al concluir su alegato, dice que se revoque. Y revocamos la resolución por la cual se declara sobre seguida la causa. Le recuerdo, el titular de la acción penal es el fiscal. Si el fiscal no acusa, el poder judicial no puede abocarse al conocimiento de una causa. Muy bien. En este caso, el fiscal no ha acusado y el juez ha coincidido con el fiscal. Por eso que ha dictado sobre seguimiento. Ahora, usted quiere que revoque. Que revoque y que le diga yo al fiscal qué. Que le digamos al fiscal qué cosa. Un criterio elemental que el fiscal no ha demostrado, justamente, son las áreas perimétricas. Ya está viendo, para eso ya discutimos. Concluimos. Usted dice que se revoque la resolución, pero revocamos. ¿Y qué hacemos de más? Así mismo que le disponemos al fiscal. Que se practique una pericia por ingenieros agrónomos especialistas de la... Y se valore los daños. ¿En qué fundamento usted esa última pretensión? Revoque y que se disponga que practique. ¿Dónde está el... ¿Dónde nos da esa facultad? El señor fiscal, justamente, como titular de la acción, de la investigación, ha debido también ejercerlo. Por eso, doctor, ya está. El fiscal ya lo hizo. Pero usted nos dice a nosotros. Ustedes, señores, revoquen la resolución del juez. Y le pregunto, además, ¿qué cosa más? ¿Qué hacemos? Usted me dice que disponga. ¿Yo puedo disponer al fiscal para que investigue? Bueno, la instancia con el mejor criterio puede determinar lo más razonable. ¿Dónde nos da ese... El código donde nos da esa facultad para decir con mejor criterio que el fiscal haga tal cosa? ¿Présele un código a... Doctor, a ver... La parte, doctor, ha formulado oposición al requerimiento de sobreseguimiento. Yo estoy conversando con el doctor. Usted ha propuesto otra cosa. Usted ha propuesto otra cosa. Y además ya no es una defensa colegiada. Esto lo señala en el... Disculpe usted. En el artículo 346, en el inciso quinto. ¿Qué dice? El juez de la investigación preparatoria en el supuesto del numeral 2 del artículo anterior, si lo considera admisible y fundado, dispondrá la revisión de una investigación suplementaria, indicando el plazo y las diligencias que el fiscal debe realizar cumpliendo el trámite, no procederá oposición ni dispondrá la concesión de un nuevo plazo de investigación. Ya. Nosotros no somos jueces de investigación preparatoria. Eso es para el juez de investigación preparatoria. Ya, doctor. Seguimos. Tiene que estudiar, pues, doctor, porque... Sus clientes van a creer que nosotros estamos parcializados, no conocemos las normas y resolvemos así como ustedes están informando en este acto. Sí. Doctor. Dígame, doctor. Usted ha hablado, por ejemplo, respecto a la calificación. Su colega, al formular la denuncia, los hechos lo ha calificado como un tipo penal subsumido en el artículo 202, inciso 1. Uno. Perturbación de los linderos. Así es, señor presidente. Y el perturbar los linderos ha causado daño. Efectivamente. Ese es su punto de vista. Ese punto de vista, de acuerdo a la exposición de los hechos que ha hecho su colega, lo ha recogido el fiscal y así ha formalizado la investigación. Y el juez no tiene por qué, hasta ese momento, decir si está mal calificado. ¿O usted cree que puede hacerlo el juez? No. El artículo 4 dice que se comunica el juez. Entonces, si es la misma defensa que ha calificado esos hechos como perturbación de los linderos, ¿por qué ahora usted viene a alegar de que el juez debería haber calificado la conducta como conducta prevista en el inciso 2 del artículo 202 como usurpación? Es que, precisamente, la defensa no es la que califica, doctor. Quien califica es el titular de la acción penal, señor presidente. Y el código reconoce la posibilidad de la desvinculación de esa calificación. Yo, fiscal, puedo desvincularme de la calificación que he efectuado en la formalización. Bajo es esa lógica la que no se mantiene, ni por el fiscal, ni por el juez de investigación preparatoria en la etapa intermedia, señor presidente. Cuando hace la denuncia, también califica. Todo el mundo califica. Al hacer la denuncia, ha calificado. El fiscal califica esa conducta así. Pero el fiscal, cuando dice, investiga por ese hecho, simplemente le pone en conocimiento al juez. Estoy investigando a fulano y tal por el delito de perturbación y daños a los linderos. Hasta ahí, el juez no tiene facultades para decirle, oiga, corrija usted. Pero cuando el fiscal dice, ¿sabe qué? Yo no encuentro elementos de convicción por el delito de perturbación de los linderos, porque no son colindantes. Así le dice. Ustedes, cuando se oponen, ¿qué dicen? Le dicen, señor juez, efectivamente, usted se está equivocando y somos colindantes. Además de haber perturbado a los linderos, se ha metido, nos ha despojado de la oposición. Por lo tanto, califique usted como usurpación. ¿Le dijeron en su oposición? Señor presidente, el rol de garantías del juez de investigación preparatoria está al margen de si se formula o no oposición. Yo le he pedido, por favor, conteste usted las preguntas que le hemos hecho. Después, si quiere, agrega. Hay una oposición, doctor, pero no hay una oposición en el extremo. La oposición que han formulado los abogados que defliten a los agarróviles agarrados. La oposición no está en ese extremo. Señor, al oponerme, ¿sabe qué? Me opongo a la pretensión de archivamiento del señor fiscal. Si bien es cierto, no existe perturbación de daños, pero sí más bien existe usurpación. ¿Por qué ha habido despojos? Señor presidente, hay una oposición, pero no en ese sentido. No, pues. Pero eso no enerva, como le decía, señor presidente. Pero eso, pero eso hagan de notar también a su patrocinado. Que el juez le haya exigido al fiscal, le haya dicho, muy bien, si bien no hay esto, no se configura este tipo, también di que no se configura un tipo alterno porque no estás vinculado, de tal suerte que demuestre que la conducta es totalmente atípica. Entonces, y así, bajo mi rol de juez de garantía, yo aprobaba con garantías un requerimiento de sobreseguimiento. Pero no ha hecho esto el juez. El juez incurre ahí en un error de derecho al pretender decir, ah, efectivamente, tú has demostrado que esto no es típico, pero no has demostrado que los hechos son atípicos en el sentido de las otras normas penales. Porque eso es lo que yo debo hacer al formular mi requerimiento de sobreseguimiento. Es decir, esta base fáctica no es típica. Bajo ninguna norma es típica. Yo no puedo, ni desvinculándome podría ser típico, señor presidente. Eso no le hace el juez. El juez, muy bien, correcto, tu formalización fue este tipo y esto no encaja, no se subsume en el supuesto fáctico, yo apruebo el sobreseguimiento. Ahí está el error del fiscal y el error del juez de investigación preparatoria. Gracias. 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 Gracias, doctor. Johnny. Usted solicita la nulidad y después de la nulidad nosotros le vamos a obligar al juez que piense como nosotros. Justamente, señor presidente, yo pido la anulidad del auto de sobreseguimiento para que el juez advierta si efectivamente pronuncia, si efectivamente el pronunciamiento del requerimiento del Ministerio Público fue por un tema de que los hechos son atípicos, hay un tema de atipicidad absoluta de la conducta. De ser así, entonces ya no incurriría en error y se cumpliría a cabalidad el rol de juez de garantía que le corresponde al juez de investigación preparatoria. ¿En qué fundamenta esa pretensión? ¿Dónde está el fundamento de la pretensión? Justamente, el fundamento en que al permitir la norma, la norma procesal, en el artículo 349.2, la desvinculación de la calificación jurídica, el fiscal, al momento de formular el requerimiento del sobreseguimiento, debería estar obligado a pronunciarse sobre la atipicidad absoluta de la conducta. ¿En qué artículo le dije? 349.2. Que a la letra dice, señor presidente, ¿no? La acusación solo puede referirse a hechos y personas incluidas en la disposición. ¿Cómo dice? De formalización. Aunque se efectuase una distinta calificación jurídica. Entonces, este principio de desvinculación reconocida en la norma, obliga al Ministerio Público a formular sobreseguimiento, pronunciándose sobre la atipicidad de toda la base fáctica que es materia de investigación. ¿En qué artículo me dijo? 349.2, señor presidente. Último extremo. ¿Puede leer el doctor o mi código está mal? La acusación solo puede referirse a hechos y personas incluidas en la disposición de formalización, aunque se efectuase una distinta calificación jurídica. ¿Puede empezar de nuevo para que sus patrocinados se escuchen bien? Señor presidente, yo hago referencia a una norma de acusación porque es una norma de la etapa intermedia. Porque si el fiscal no sobresee, se entiende que lo otro que puede hacer es acusar. Entonces, si está obligado a poder acusar, si está facultado a acusar por otro tipo penal, entonces al momento de sobreseer, también está obligado a sobreseer por la atipicidad de todos los hechos que son materia de investigación, señor presidente. ¿Qué dice? Cuando concluye la investigación, el fiscal puede acusar o puede pedir sobreseguimiento. Perfecto, señor presidente. Si acusa, si acusa, que no es el caso, si acusa, la acusación solo puede referirse a hechos y personas incluidas en la disposición de formalización, aunque se efectúe una distinta calificación. Una distinta calificación, se acusa. Si sobresee, si sobresee, le vamos a decir, yo le puedo decir, ¿cómo le puedo decir al juez? Desde mi punto de vista, desde este lugar, ¿le puedo decir nulo tu sobreseguimiento y dile al fiscal que acuse? ¿O le puedo decir tú, esa solicitud de sobreseguimiento, califícalo de distinta manera? Es que el supuesto de sobreseguimiento regular de la norma dice, el hecho imputado no es típico, no se está refiriendo necesariamente a la atipicidad que contenía en la formalización, sino no es típico, es un término del derecho penal, se supone que la conducta no encaja en ninguno de los supuestos fácticos de los tipos contenidos en el catálogo especial. No, la norma es sistemática, señor presidente. Creo, señor presidente, que deberíamos interpretar sistemáticamente la norma procesal. O sea, no podemos archivar, el sobreseguimiento tiene que tener una justificación mucho más allá de la mera tipicidad de los hechos. Ya, entonces, en conclusión, usted sostiene de que los hechos son típicos, respecto a un tipo diferente al contenido en la formalización. Vamos a otro ángulo, pues, doctor, que ni siquiera ha sido invocado acá. La resolución de archivamiento es porque no dice, porque no es típico, simplemente dice, no se configura el delito de usurpación en la modalidad de perturbación porque no son colindantes. Claro. Eso le está diciendo. Está faltando un elemento objetivo del tipo. Es un supuesto de atipicidad. Ya, eso es su argumento. Eso es lo que quería saber para precisar. Entonces, usted dice que se declare nula porque el hecho es típico. Porque no se ha pronunciado sobre la atipicidad absoluta de la conducta. Ya. Ya. Este, ¿alguien más quiere intervenir para cerrar el debate? Ah, ya. ¿Puede contestar cualquiera de los abogados de la parte agraviada? El señor Chiscal ha dicho que el predio está separado por un camino. ¿Es así? Según el plano que tenemos aquí, del título archivado, certificado a los predios emitido por la zona registral número 7C de Guaraz, en los planos, las unidades catastrales 14293 y 14296, no tienen ninguna determinación... ¿Y en la constatación? ¿Se ha verificado el camino o no? Hay un cerco. Hay un cerco. Son lotes colindantes. Para usted, su cerco. ¿Qué dice el imputado? ¿Está separado el predio por un camino? Señora juez superior. Claro, claro. ¿Y la constatación? El abogado, perdón, del imputado. El abogado, perdón, del imputado. ¿Por una sequía, doctora? Está separado por una sequía. Señor fiscal. Si nosotros damos lectura a la resolución de sobreseguimiento, el juez con mucha sapiencia cita y desarrolla este tema, precisando que la unidad catastral 14226 colinda con la UC 1427, 1424, 1422, 1421, 1420, 1419, 1418, 1412 y camino. En tanto que la UC 14293 tiene como linderos la UC 1524 y un camino. Hace mención, bajo ese ejercicio mental, el juez precisa que de lo que se colige que el imputado y los agraviados no son vecinos colindantes. Ha hecho una lectura integral del acervo documentario como perito de peritos. Considero inadecuado que la defensa técnica, sin ser un órgano técnico, pueda precisar y decir que aquí no existe linderos. Y yo pienso, señora magistrada, que no podemos trasladar a sede penal una discusión de linderos. Aquí tenemos que discutir si a la fecha que supuestamente se destruyó los linderos, estuvo o no estuvo en posesión, la parte agraviada. Cosa que nunca lo estuvo. Porque la destrucción de los linderos es un medio para cometer la usurpación. Y si no son vecinos colindantes, ¿qué lindero va a destruir para amasar más patrimonio? Doctor Lucero, ¿en qué parte, en la zona norte, sur, este o oeste del predio, se habría producido supuestamente esa perturbación, esa alteración del lindero? La doctora magistrada, me voy a limitar justamente al plano. En el plano aquí, el señor fiscal, lo podemos ver. Justamente un plano de ubicación hipermética de Ratamachagra. Se ve que la loza deportiva, según el plano, podríamos decir que está en la parte este. No estamos hablando de la loza deportiva, doctor. Sí, y al mismo tiempo, en el plano se demuestra el canal, que justamente... No, no me digas, ¿en qué parte, en qué punto para final? Quiero que... Usted es que la pregunta, ¿no? ¿Usted es que la pregunta, no? ¿Usted es, doctor? No le podría decir... Claro, porque ni en la denuncia se ha presentado. Porque no le podría decir... Eso es todo, señor presidente. Gracias, señor presidente. Doctor, no se vaya, por favor. Hay una rectificación. La resolución se va a expedir el día martes 23 de julio a las 3 de la tarde. Bien, señor presidente. ¿Está en el caso para esa fecha? ¿Está en el caso? ¿Está en el caso? Gracias.